Divina claridad, mirad tus ojos, diámanos como copas de cristal. Divina claridad, mirad tus ojos, diámanos como copas de cristal. Divina claridad, mirad tus ojos, diámanos como copas de cristal. Divina claridad, mirad tus ojos, diámanos como copas de cristal. Divina claridad, mirad tus ojos, diámanos como copas de cristal. Divina claridad, mirad tus ojos, diámanos como copas de cristal. Divina claridad, mirad tus ojos, diámanos como copas de cristal. Si cada noche todo es una olorra, si cada nueva lágrima es un sol, ¿Por qué te hizo el destino, pecador, si no sabes vender el corazón?